Aún todavía se mantiene el subprefecto de la provincia de Sechura y cambio ya de gobierno, ¿cuándo será esto? En el más breve plazo se harán los cambios y no le puedo dar detalles o nombres porque ese es un tema confidencial. Con respecto a la inseguridad que vive nuestra región, se manifiesta que no es necesario declarar a Piura en emergencia, ¿qué tendría que manifestar? El Coreseca es el organismo regional que era por el tema de seguridad presidido por el actual gobernador regional y en la cual quien habla es el segundo miembro titular, estamos diseñando nuevas acciones con el fin de enfrentar la delincuencia y la inseguridad. La opinión sobre si se da o no se da, la emergencia es una opinión del gobernador. Con respecto a esta marcha que se va a realizar, Piura Segura, ¿cuáles son las direcciones que usted como prefecto regional? He conversado y comunicado a los jóvenes que tienen todo mi apoyo en la medida de que su actividad sea proactiva, que no solamente sea de protesta, sino que se involucren y se comprometan ellos como jóvenes a luchar contra la inseguridad. Y es fácil, organizando a sus comunidades, organizando a sus barrios, siendo vecinos vigilantes. Espero que en algún momento en que yo llame a esos colectivos para ser parte de esos grupos de vecinos vigilantes puedan decir sí. Pero que la marcha no termine al día siguiente y cada uno se vaya a olvidar del tema, se vaya a chatear, se vaya a hacer sus cosas de estudio y que se olviden de la seguridad. Finalmente, para la provincia de Sechura, ¿su orientación al subprefecto provincial, a la policía, respecto a la seguridad en esta provincia? Bueno, el subprefecto debe tener considerado que su actuar debe enmarcarse dentro de la ley y considerando las jerarquías que hay a nivel del Ministerio del Interior.